... Un viejo cuento tipuna dice que todos vivían debajo del gran árbol y el gran árbol les surtía de todo tipo de frutos y alimentos. El árbol creció y creció y llegó un momento que no podían alcanzar a recolectarlos y decidieron cortarlo. Y ese árbol al caer formó el gran río y las ramas y los mil afluentes, las semillas que se esparcieron y crearon la selva. Y así nació 7.000 kilómetros cuadrados de selva y un río que lleva el 20% del agua dulce del planeta. Lo llaman el paraíso perdido. El infierno verde, la última frontera, el lugar de encuentro. Lo cierto es que allí vive gente, están a gusto y no se quieren ir. Buenas noches. Represento a Scran, que es una organización, una asociación que trabaja con organizaciones indígenas del Amazonas. Y nuestro proyecto básico se llama Manguaré. Hay uno en cada comunidad. El Manguaré es un tambor que hacen con dos troncos ahuecados y que utilizan para comunicarse entre ellos. Nuestro Manguaré es vía satélite. Es colocar internet en las escuelas de indígenas que hay en el Amazonas. Precisamente en el último viaje, que hemos llegado hace unos 20 días, de visitar varias escuelas, encontramos una que tenía comedor, tenía cocina pero no tenía alimentos. Gracias a la Fundación Rebrós, a Paco Rebollo, a este festival, a todos ustedes que asisten al festival, este año habrá bullicio en ese comedor. A continuación queríamos ver un pequeño vídeo que nos pondrá Juan Navia, que lo han estado trabajando, del último viaje. En ese vídeo vamos a ver una pequeña parte de lo que es el Amazonas y lo importante es que hay una banda sonora compuesta por músicos extremeños. Por... Se me ha olvidado. Bueno, por el grupo que vimos. Tuvimos por Budi Aguárez y por Loren González, cantado por más de 25 músicos y por 60 niños. Y la canción se llama Manguaré. Gracias. 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 Gracias.